Hoy en el periódico Reforma, en su portada, se publica que el vocero del Arquidiócesis de Guadalajara reveló que ya les están cobrando derecho de piso a algunas parroquias, algunos templos. Y entonces la iglesia está pagando el crimen organizado derecho de piso con tal de que no maten a sus religiosos, a sus fieles. Digo que no podía dar más detalles porque era riesgoso. Y entonces, ¿qué dijo el presidente López Obrador hoy? Que no, que no sabía que no ha de ser una cosita de nada. Escúchalo. No sabía, Fíjense. Es la primera vez. No tiene reportes en el Gabinete de Seguridad sobre este fenómeno. Y hay que tener cuidado porque puede no ser cierto o no puede ser un asunto generalizado. Yo todos los días estoy aquí y recorro el país. Y por ejemplo, en este caso es la primera vez que lo escucho. ¿Lo están denunciando sobre todo religiosos del estado de Jalisco, presidente? Sí, sí, pero hay que ver por qué, no por el hecho de ser religiosos, ya son infalibles. ¿Investigarán estas denuncias? Vamos a investigar. Gracias. Gracias.